Música Asalaamu Alaikum everyone Welcome to another episode of Ronish Welcome to my channel, YouTube channel Asha kuria apra shabhai bhalo achhen, sustho achhen And today, aapra are already, aamara channel kintu Yamaha R1M baanla dhe sheshe chhe Shetra unboxing e video dhekhe fhella chhen Jodhi naa dhekhe thakhen Aai button dheya aachhen Aai button eek to click kore bhen Click kore bhen kintu dhekhen dhekhen dhe bhen khi bhaabhe Japan theke brand new 0 km e Yamaha R1M baanla dhe sheshe chhe Anyways, unboxing e video to aachhen, aapra dhek aachhen On the other hand, aapra kintu aachke dhekhta bhaabhen Aamari chanel e Yamaha R1M mha eart in details Because, aami ji ji tribulaih specifications er kotha We all know, jai Asha ili ae bike taj specifications kiki rw личchhe Aabong, ayte ki ki dhya a aachhen Aabong, kiki p Palace aeggulho baikar dhekhen kya anek help kore Así que vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esto, y todos ustedes saben que todos ustedes saben, y, guess what? Mirapur tiene que escuchar el Yamaha R1M. Así que cualquier Japón o cualquier Mirapur, vamos a ver, y, ahora vamos a ver, Mirapur Sidefeeder Yamaha Sorum, que se llama Crescent Enterprise. Y, no, 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 vamos a ver, y, vamos a ver que estamos viendo y hay que otros videos, y hay que ver, y vamos a ver comока, y hay que disfrutar, y vamos a ver con el R1M, y vamos a ver que todos ustedes, me que nos preguntan, ¿Hay que todo el R1M se desceitos? Estamos a ver sobre la review yamaha r1m si te puede ver como ve como esta tach en filler tiene un option aunque puedo ver como esta tach en filler otras opciones pero por lo que estamos viendo ahora vamos a ver que se ve muy bien a ver que esto está muy bien pero como sabemos, vamos a ver que esta muy bien por ejemplo se puede abandonar a Rican enterprise en este momento y si esta en este momento, vamos a ver que esta muy bien Esto es muy fácil de verlo en este video. Vamos a empezar. En el look de esta moto se parece marxal. Alhamdulillah. No hay. Esta es una bicicleta de 1,000cc. Ahora, me dijo que es una bicicleta de 989cc. Como es una bicicleta de Yamaha MotoGP de Race Trac. Esta bicicleta es una bicicleta de 80cc. Este es una bicicleta de neve además. Esta, tiene fortunately muitas holandas. Y siempre esta bicicleta. Para esto, una bicicleta ad提供se de Cine beleza. Nada, el Sin embargo, es Hangi unкра 일반 Moderate, sobre la bicicleta de la Cineories de actualizada. pero esta es la delta box no se puede olvidar de esta misma porque esta es de un diseño ahora vamos a ver esta es la engine esta es la 1000cc la engine es muy grande es muy grande y mira la engine es muy grande y ahora vamos a decir que esta es la motor de 999cc esta es la engine oil pero la engine es casi 4.9 l por lo que esta es la engine oil es muy grande como he hablado la bristone de la tire tiene 100 inches la rica está 120,000 y la rica está 120,000 la rica está 200,000 la rica está 200,000 la rica está 200,000 y la rica está 200,000 y ahora vamos a decir que esta es la manual de la caravana que con el PERIOD la rica está 200,000 la rica está 200,000 e podemos dar a la rica así que la gente puede dar a la rica pero hay un montón de rica y hay que hablar y hay que darse la tienda de la caravana está en la parte de la caravana que está en la rica Sobre todo y es un mundo Chau! Estamos en la cabeza que hay unos 2 7 segundos en un 정도 de embarazo. Just imagine. Estamos en el paso primero de sujear y muy fácil de acompañarla. En el otro lado, el vehículo tiene 6 seguidores de transmisión difícil. Pero el vehículo de tanque es que el machuario fue un poco de 30 litros. ¿También dice un vehículo que esté fuera a un par de más? No me dice, ¿no? ¡Pleez, check back! En el otro lado, en el otro lado, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.